Los equipos de auditores de la Contraloría Departamental están en los diferentes sitios adelantando las inspecciones de acuerdo a lo estipulado en las normas. Por ahora no se conocen resultados, pero se están haciendo sugerencias para que se corrijan algunos aspectos encontrados en la empresa social del estado de Ábrego. Nosotros fuimos el día martes allá, dimos unas indicaciones en cuanto a los contratos que se tenían que revisar de sindicales de prestación de servicios de las personas. La Contralora igualmente estuvo acompañando el trabajo del equipo de auditores enviados a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. La recorrimos, visitamos las instalaciones, visitamos en carro todas las partes de la granja, los viveros, hicimos una inspección de la cafetería, también de toda la infraestructura que hay allá, de una obra que se está construyendo. Todo eso está en la auditoría, la revisión de esos contratos. La Contralora Departamental se obtuvo de verificar el trabajo de auditoría que se adelanta en convención por medidas de seguridad.